Este bloque es presentado por M-Tour Viajes De esta manera comenzamos el segundo bloque de Free Time En esta oportunidad seguimos con más de Lucas Sudo Y nos cuenta de su lanzamiento de su nuevo tema No quiero verte llorar Su nuevo videoclip imparable Que ahora lo compartimos con todos ustedes en Free Time El sé que no valora tus acciones, no merece Estar contigo ni un segundo más es ese El que te hace daño, mentiras te promete Tu último tema, hablame de cómo nace, cómo llega a convertirse en lo que es Es la conciencia total de que hay mochilas que uno las tiene que llevar a cuestas Con dignidad y de forma prolija ¿Qué quiero decir con eso? Es el hecho en sí de que cuando uno hace cosas, una persona hace cosas Que genera reacción en miles de personas Tú tenés dos caminos a seguir Intentar continuar con esa propuesta Generando contenidos artísticos y musicales O también un plus Generar ese contenido Pero transmitir otras cosas Aportar tu granito de arena para que la sociedad pueda ser un poco mejor Yo lo tomo no como la posibilidad real Sino como la obligación Un artista creo que tiene la obligación moral y de corazón De hacer las cosas de forma positiva para sumar más allá de lo artístico ¿Qué quiero decir con eso? Para hacerlo bien claro Es que tenemos sí o sí la posibilidad de sumar Para que podamos vivir mejor Para inculcar algunos valores positivos que vienen a menos Y para tocar temas problemáticos como la de la violencia de género Entonces son obligaciones, lo tenemos que hacer sí o sí Está ahí, tenemos el queso y el cuchillo Vamos arriba, vamos a cortar y vamos a abordar esa temática Porque tenemos que aportar, te vuelvo a repetir Nuestro granito de arena a cada uno No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz Siempre, nunca vas a estar sola Por eso no pienses más Tenés que denunciar Porque no quiero verte llorar Este bloque fue presentado por M-Tour Viajes